Tengo una forma de hablar Tan peculiar no cabe duda Tengo debajo del brazo Tanto amor como dulzura Soy de esas personas que Si doy la mano no es en vano Porque mi forma de ver Las cosas como ser humano Te agularé, te agularé No llevo bien esta amarga condena Te hago soñar, me hace llorar Entre puntillas y ahora ya me echas Aquí sigo yo Volviéndome loco Haciéndome a la idea De perderte poco a poco Aquí sigo yo Echándote de menos Haciendo lo imposible Pa' no perderte por un momento Don mi forma de amar A esa persona que la quiera En mi forma de decirle al mundo A la paz y no la guerra No me gustaría pensar No me gustaría pensar Que fuera tu amiga esa La que tiene colores de rojo La que habla y no respeta Te agularé, te agularé No llevo bien esta amarga condena Te hago soñar, me hace llorar Te hago soñar, me hace llorar Entre puntillas y ahora ya me echas Aquí sigo yo Volviéndome loco Haciéndome la idea De perderte poco a poco Aquí sigo yo Echándote de menos Haciendo lo imposible Pa' no perderte por un momento Aquí sigo yo Aquí sigo yo Volviéndome loco Haciéndome la idea De perderte poco a poco Aquí sigo yo Echándote de menos Haciendo lo imposible Pa' no perderte por un momento Aquí sigo yo Volviéndome loco Haciéndome la idea De perderte poco a poco Aquí sigo yo Echándote de menos Haciéndome lo imposible Pa' no perderte por un momento Aquí sigo yo ¡Haciendo una idea! de mi amor De una forma de hablar tan peculiar no cabe duda Yo Te, te, te